Mediante un informe de fiscalización, la Dirección del Proyecto de Regeneración Urbana dará a conocer sobre el uso global de la infraestructura a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, para que desarrolle la programación de la migración y empiece con los trabajos que le corresponden en los próximos días. Esta migración ellos han ajustado, extraoficialmente conozco su cronograma de migración y estamos a la espera de que se nos confirme la situación definitiva y los plazos definitivos respecto a este tema. Mientras que con las empresas privadas se procedió a la suscripción de las actas de uso de infraestructura para que puedan empezar a migrar las redes aéreas a las soterradas. Existen al momento tres empresas con las que se ha suscrito este tipo de actas, son Ocetel, Telconet y PuntoNet, que ya se encuentran migrando. De manera general, lo que corresponde a la migración de redes de energía eléctrica se está culminando con la segunda etapa y en lo referente a telecomunicaciones se culminó con la primera etapa y actualmente realizan conexiones en domicilios.